Mi alma, cuando en las pruebas lo vas a vivir, siento que mi alma, Cristo la toma, me da la calma, si algo con él, pon en mi alma, nueva esperanza, que yo te diré y a ti me uniré, que me activante ante las pruebas, y que no temas, oh buen Señor, siempre en las luchas, quieren vencerme, pero en mi Cristo, a Dios sola, las pruebas pasan, y me atresola, y es mi confianza, andar con él, ponga en mi alma, nueva esperanza, que yo te diré y a ti me uniré, que me activante ante las pruebas, y que no temas, oh buen Señor, allá en el cielo, no habrá tristeza, no más dolores, llantos de amar, cuando a mi Cristo, yo le contemplé, que en plena gloria, sé feliz, pon en mi alma, nueva esperanza, que yo te diré y a ti me uniré, que me activante ante las pruebas, y que no temas, oh buen Señor, ayúdame Señor, a soportar las luchas, que me activante anun evúpidas, que me ayudan lorsque … que varenani vidas, cada día sin cesan, ayúdame Señor, pues mi alma lo resisten, si tú no me ayudas, yo jamás podré llegar, si tú no me ayudas, yo jamás podré llegar, pues mi alma eso resiste si tú no me ayudas, yo jamás podré llegar, Me pongo a contemplar, lo largo del camino, y faltan muchas cosas, para poder llegar. Pero no puedo más, mis fuerzas no resisten, si tú no me ayudas, yo jamás podré llegar. Señor, comprometece, en tu palabra viva, que tú estarás conmigo, constante hasta el final. Pero no puedo más, Señor, ven a ayudarme, necesito más fuerzas, para poder llegar. Me pongo a contemplar, lo que ya he recorrido, y vienen a mi vida, deseos de regresar. Pero sería un fracaso, Señor, no lo permitas, recobraré las fuerzas, para poder llegar. Me pongo a contemplar, lo que ya he recorrido, y vienen a mi vida, deseos de regresar. Pero sería un fracaso, Señor, no lo permitas, recobraré las fuerzas, para poder llegar. Venir a mí, el Salvador, dice a los que tienen sed. Venir, venid y verla cerca, cuente de salvación, bebé. Venid, venid y ver la cerca, cuente de salvación, bebé. Su voz, sus llamar al cielo, queréis a Cristo oír. Su salvación por mí, por Dios, podréis hoy recibir. Venid a mí, si andáis en trabajos, tendré descanso así. Venid a mí, llevad mi humo sobre vosotros y aprended de mí. Su voz os llama al cielo, que reza Cristo por él. Su salvación por mí, por Dios, podréis hoy recibir. Jesús al corazón quebrantado jamás rechazará. Más hay de quien no quiera oírle, y en el pecado está. Su voz os llama al cielo, que reza Cristo ver. Su salvación por mí, por Dios, podréis hoy recibir. Colmaros fieles de bendiciones el fiel, no salvador. Jamás oigáis con indiferencia su dulce voz de amor. Su voz os llama al cielo, que reza Cristo ver. Su salvación por mí, por Dios, podréis hoy recibir. Amén. 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 Doblan la rodilla, burlándose de él. El, 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 la más abacani, clamaba el exenso, divino Jesús, el buen Redentor, de nuevo clamor. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio, Jesús Nazareno, clavado en la cruz. Entre los sinistros, contado se vio. Su rostro herido y desfigurado. El, 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 la más abacani, clamaba el exenso. Divino Jesús, el buen Redentor, de nuevo clamor. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio y crucificaron al divino Maestro. Vinagre con miel, dieronle a beber. El, 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 el. Soldados reparten, su santo vestuario. Y sobre su ropa, la suerte se echó. El, 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 la más abacani, clamaba el exenso. Divino Jesús, el buen Redentor, de nuevo clamor. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio y crucificaron al divino Maestro. Al suelo vi caer una flor, que el sol pronto marchitó. Luego el viento vino y crucificaron al divino Maestro. Luego el viento vino y fuerte sopló. Y la flor muy lejos llegó. La flor se cae y la hierba muere. Y pasa el viento y se la lleva. Mas la Palabra de Dios es fiel. Guárdala siempre y vivirás. Es probable que hoy me digas así. La vida debo gozar. Pero el tiempo que vivimos así. Tan corto es como una flor. Así es el hombre, así eres tú. Como me plena los días son. Pero si quieres la vida eterna. Recibe a Cristo en tu corazón. Los tiempos marcando están. Palabras proféticas mil. Palabras proféticas mil. Que hablaron tiempo san. Los santos varones de Dios. Señales de bien sin fin. La iglesia llevada será. La iglesia llevada será. A reunirse irá. Con Cristo el Esposo de amor. Recibe a la iglesia sea. Oh, qué gloriosa verdad, mi tumba volada será, y alegre con él estaré. La ciencia avanzada está, maldades se ven por lo que, la guerra siempre está. Con señal del hombre tenaz, las grandes ciudades ya, cayeron presas de terror, un terremoto les fue, presanio de gran estendor. Pues Cristo muy pronto vendrá, cuando Cristo venga por su creyente llevará, y su predominio para siempre durará. Oh, qué gloriosa verdad, mi tumba volada será, y alegre con él estaré. Amigo que oyendo estás, que Cristo muy pronto vendrá, salvarte no podrás. Gozando de un mundo fugaz, la mano de Cristo está. Tocándote el corazón, pon tu confianza en él, confiesa de tu condición, y ovejas salvadas serás. Cuando Cristo venga por su creyente llevará, y su predominio para siempre durará. Protegida la iglesia siempre estará, oh, qué gloriosa verdad, mi tumba volada será, y alegre con él estaré. ¡Gracias! 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 Gracias.